Por el mes de noviembre Arranca con un triple toe, triple toe Allá va Kanako, Murakami Con Japón Come on Kanako La banda sonora de Gentle Come on Kanako Ale, triple toe Triple toe Combination Un buen triple toe, triple toe Con un gran desplazamiento Oh Peleado Si Buena velocidad Triple loop Fantastica Kanako Una calidad de matinaje Fantastica Es que miras el padini Y miras el padini Y miras el padini Con un gran desplazamiento Un gran desplazamiento Un gran desplazamiento Muy alto Muy alto A ver, sí Ahí está Sí, ya tengo que ver el pie. Sí, está un poco dudoso. El segundo triple flip. Este es el doble absinthe. Realísimo también. Sí, la verdad. El triple falco. Doblero. Ok. Muy bien. Tres saltos de filo consecutivos. Combination. Esta es la pirueta. Qué posibilidad. Muy bien. El haro es bueno. Buenos pasos coreográficos con espirales. Esta es la pirueta fly combo. Goodbye. Olé. Fantastic. Kanako Murakami. Ok. Kanako Murakami. I love you. Un poco de giro, pero a ver si nos ofices la repetición. Acaba hecha hasta el turno encantada. Murakami Kanako-san. Meleando. Con unos niveles de componentes que van a estar todos por encima de los 7 puntos. Ahí tienen cómo está la marca. Muy cerca. Bravo Kanako. Muy cerca de la nota coreana, que es la que está en primer lugar.